Hola gente de la comunidad de YouTube Hoy vamos a quitar la cuenta Google en un teléfono marca ZT El modelo es el Blade L8 Para hacerlo vamos a ocupar primeramente un chip Que tenga menos un contacto guardado en el chip Y se lo van a meter a su teléfono Enseguida vamos a ocupar también una memoria micro SD Ya que en la descripción del video van a descargar dos aplicaciones Y las van a guardar en su memoria y se la ponen a su teléfono Recuerden, esas herramientas o esas aplicaciones se las voy a dejar debajo en la descripción del video Para que las descarguen y las metan a una memoria y se la ponen a su teléfono Enseguida van a conectarse a una red Bafai Yo ya lo estoy, ustedes lo hacen Entonces se van a poner en esta ventana principal Y vamos a entrar a llamada de emergencia Aquí vamos a dar doble toque para entrar Y aquí vamos a entrar al lapicito Enseguida vamos a tocar agregar contacto Vamos a tocar el contacto Vamos a tocar el contacto Vamos a tocar el icono de los mensajes Se nos va a abrir Esto Aquí vamos a tocar el signo de más Bajamos hacia abajo Y aquí en esta área vamos a tocar Presiona para permitir el acceso a la ubicación Y le vamos a dar permitir Enseguida vamos a tocar el icono de la ubicación Aquí le damos permitir Le damos que sí Vamos a tocar cualquier lugar del mapa Que nos aparezca ahí Y vamos a seleccionar cualquier dirección Y vamos a tocar aquí donde está la flechita Para enviar o compartir Y como aquí ya está cargando Tocamos aquí en cargar vista previa Para ver si nos enlaza Tocamos aquí nuevamente Sobre la imagen Y se nos va a abrir esto Aquí le vamos a poner aceptar y continuar Se nos va a abrir aquí Maps Aquí le vamos a dar aceptar Cerramos esta ventanita Aquí bajamos un poquito hacia abajo Y le vamos a tocar aquí en compartir Nomás van a bajar poquito Compartir Y vamos a tocar Feel Let Go Usar sin cuenta Google Y listo Aquí nos va a buscar este navegador Nos va a buscar cierta información Aquí vamos a tocar El color azul La letra color azul Y aquí en la parte de abajo Nos va a aparecer esta barrita Vamos a tocar aquí donde están las rayitas Y vamos a tocar donde dice Abrir en el navegador Aquí aceptar y continuar Siguiente No gracias Y en la parte de arriba Vamos a escribir www.google.com Y vamos a tocar La que nos aparezca aquí Aquí vamos a escribir Astrofile Manager Astrofile Manager Astrofile Manager Esta aplicación La vamos a bajar De una página que se llama Autundum Tocamos Esta aplicación nos va a permitir Explorar nuestra memoria micro SD Porque vamos a instalar Las dos aplicaciones Que les había comentado Que tenemos que descargar De la página De YouTube De la descripción del video Bajamos un poquito Tocamos en última versión En descargar Botón verde Y continuar Permitir Descargar Y aceptar Y aceptar Aquí en la parte de abajo Nos vamos aquí A los tres puntitos Nos vamos a descargas Y aquí está Que vuela La descarga Esta la vamos a abrir Damos a configuración Vamos a aceptar los permisos Nos vamos a regresar Un grado La instalamos La instalamos Vamos a abrir Bajamos hacia abajo No quiero esto Aceptamos Vea la configuración Entramos a la aplicación Le damos el permiso Aquí le damos permitir Y como ven Aquí está la memoria Interna del teléfono Y la externa La micro SD En ella Vamos a instalar Las dos aplicaciones Yo aquí las tengo almacenadas Por ejemplo En esta carpeta Vamos a instalar La primera aplicación Vamos a seleccionar La primera Le ponemos siempre Configuración Vamos a darle permiso A la fuente Nos regresamos un grado Vamos a instalar Y la vamos a finalizar Enseguida vamos a instalar La otra aplicación Esta la vamos a abrir Vamos a entrar A la primera opción Que se llama Google con Login Vamos a ir a los tres puntitos Acceso al navegador Aceptamos Y aquí vamos a poner Una cuenta de Gmail Que esté en uso Si no tienen alguna La pueden pedir Empezar con un amigo O con un compañero O alguien por ahí O bien crear una Directamente en la computadora Y se la agregan a su teléfono Yo ponerla en la mía Personal Bueno, ya está hecho esto Le damos siguiente Y ponemos la contraseña Y le ponemos en acceder Aquí ya se añadió La cuenta de Gmail La de Google También se la conoce Vamos a presionar Por unos segundos El botón de encendido Y vamos a reiniciar Nuestro teléfono Una vez aquí Le damos comenzar Aquí nos vamos a no copiar Y aquí nos dice Que la cuenta Que le hemos puesto Ha sido agregada Se la agregamos Solamente para efectos De restarles el teléfono Y poder burlar Le damos siguiente Aquí bajamos hasta abajo Le ponemos a aceptar Ahora no Omitir No gracias No gracias Aquí le ponemos a más Aceptar Y ya logramos Entrar gente Aquí solo vamos a Restablecer nuestro teléfono Desplazamos para arriba Nos vamos a ajustes Vamos hasta abajo Sistema del teléfono Entramos a Información del teléfono Y como ven Aquí está el modelo El ZT Blade L8 Y aquí está la versión De Android L9 Bueno Nos regresamos un grado Entramos a Opciones avanzadas Restablecer Entramos a la tercera opción Restablecer teléfono Y aquí nos dice Que todo se va a borrar Que todo se va a eliminar Le ponemos a restablecer teléfono Eliminar todo Y listo gente De esta forma Se quita la cuenta Google En este modelo En esta marca Bueno gente Si les fue de utilidad Mi video tutorial Les invito a suscribirse Y no olviden Que las herramientas A utilizar Se las voy a dejar Debajo de la descripción Del video Para que las descarguen Y las guarden En una memoria micro SD Y sigan los pasos Del video Bueno gente Hasta el próximo video